Chachachachada Oh yeah El Inter baby Advance Studios Dímelo Rosa Baby yo te estoy mirando Tu me estas tentando Llama aquí no cosa en mi cabeza El party se esta acabando Y te propongo algo Porque no acabamos de mi pieza Sé que traz Pero que rica tu estas Si la baby quiere sexo Me pongo al travieso Y le pongo a perrear PLA PLA PERREANDO PLA 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 PERREANDO PLA 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 Si la baby quiere sexo me pongo travieso y la pongo a perrear PLA PERREANDO Ella no busca un novio que la frene Le gusta el perreo, el parrillo a mí se viene Es una yaulita, se le ven los genes Tranquila mami que te quimbo pa' que suene Esto es un descato con el interdándote perreo Ponte bellanca que esta noche es jangueo Andamos trendy, becky efendi Vamo' a flotar la bomba como Nagasaki Esa boquita pica como un paquetico está aquí Te quiero pa' mí, pa' que sepa' Ese booty que tú tienes vale más que una caleta Ve pa' que lo bailes con el ropa y disco Vale que ra, pero que rica no está Si la baby quiere sexo me pongo travieso y la pongo a perrear PLA PLA PERREANDO PLA 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 PERREANDO PLA 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 Si la baby quiere sexo me pongo atravieso y la pongo a perrear PLA 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 PERREANDO PLA 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 TOP PLA PLA Y fe vino a beber y fe vino a fumar y fe vino a jodero y fe vino a aghazarla Tú me tienes femo, tú me tienes mala Ella no es cristiana, pero le gusta orar Encima de mí se empieza a meñar Es una psicopata, se me trepa como una probata Pas de feeling y se pone a arrebatar Es una demoniaca cuando siente placata Placata de cara, ella es una de cara Ella me dijo que no, pero ahora quiere más El novio que tenía no le hacía racata Y si te cojo, baby, yo te meto en placata Placata Tú me estás tentando, me estás provocando Me imagino cosas en mi cabeza El party se está acabando Te propongo algo, ¿por qué no acabamos en mis piezas? Pasé detrás Pero qué rica tú estás Si la baby quiere sexo Me pongo travieso y la pongo a perrear Perreando Perreando Si la baby quiere sexo Me pongo travieso y la pongo a perrear Perreando El Inter, baby Dímelo, Ruso Advance Studios Esto es demasiado fuerte, cabrón Oye ¿Dónde el gatón? ¿Dónde el gatón? ¿Dónde el gatón? ¿Dónde el gatón? ¿Dónde el gatón?